Un, dos, tres, bienvenido carnavalito, bienvenido Y a mucho tiempo te he esperado para bailar conmigo, Ambrita Oh, sí, 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 sí Voy a cordiales saludos a la poderosa de Nueva York Radio Rocío, Rudy DJ, gracias mi hermanito Y como no, en la radio activa, para mi gran amigo Luis Loja Bailando con su amor Y es que me pasan hablando que yo soy un mujeriego Que yo soy bueno ganado los días del carnaval Que me quede sin mujer, que me quede sin mujer Por ser borracho he venido, por ser bueno para nada Los días del carnaval Mientras más hablen de mí, más famoso me hacen Gracias por eso Y yo sigo pa'lante Sígueme si juez Y como siempre Juancito, en estos carnavales Con cariño y sabor Que me quede sin mujer, que me quede sin mujer A ver chiquita, bailemos, venga Que me quede sin mujer, que me quede sin mujer Ser bueno para nada Los días del carnaval Como las manitos arriba Eso, bailando y gozando Y como nos gozan los carnavales de mi Ecuador Oye, oye Pasarán por aquí también, pues Esa botellita, vea ¿Crees que mi garganta es de palo, o qué? Ya me seca, pues Joder con parsa Máquicuna, jahuaman Eso Cuando me tuviste, no me valoraste Ahora de que lloras, queriendo volver Cuando me tuviste, no me valoraste Ahora de que lloras, queriendo volver Yo si te hablé bien clarito Cuando yo me vaya, no estarán llorando Porque de otros brazos, ya no hay de volver Cuando yo me vaya, no estarán llorando Porque de otros brazos, ya no hay de volver Así es que Cuidarás viendo este pechito Porque hay tantas lobas dando la vuelta detrás De esta presa Es, es, eso Ahora sí nos pasamos Bye, bye